El conjunto de León espera darse un festín cuando este domingo reciba la visita del desahuciado Veracruz, que podría sentenciar su descenso, en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo clausura 2019. El Estadio de León será el escenario donde los Esmeraldas tienen ante sí la posibilidad de sacar una victoria más, ya que no cae desde la jornada 3 cuando perdió 0-1 ante Tijuana, y a partir de ahí todo ha sido sumar hasta alcanzar la cima. Los dirigidos por Ignacio Ambriz le han ganado equipos como Cruz Azul, América y Toluca, por lo que ahora ante el conjunto escualo se espera que den un zarpazo más, con lo que quizá podría sellar el destino de su rival en el máximo circuito.